Martín Zúñiga, brillante delantero de Alebrijes de Oaxaca, nació el 14 de abril de 1993 en Tapachula, Chiapas. Inició su carrera deportiva en las Fuerzas Básicas del Club América, jugando tres torneos con la Sub-17 y cuatro con la Sub-20. Sus buenas actuaciones lo llevaron a debutar con las Águilas del América en la Primera División con apenas 20 años de edad. En su primer torneo en la Liga MX solo disputó cuatro partidos, jugando un total de 115 minutos. Para la apertura 2013 fue cedido a Jaguares de Chiapas. Martín Zúñiga jugó un año en Primera División con el conjunto Chiapaneco, donde disputó 19 partidos y marcó dos goles. En la apertura 2014 regresaría de nueva cuenta con las Águilas del América para una segunda oportunidad. En su segunda etapa con América, Martín Zúñiga se consagró campeón con las Águilas al derrotar en la final al equipo de Tigres. Vistió la playera de dorados por seis meses, regresó por segunda vez a Jaguares y finalmente llegaría con Alebrijes de Oaxaca en la apertura 2017. Con más experiencia y liderazgo, Martín Zúñiga fue pieza clave para que Alebrijes se coronara campeón del Ascenso MX. En la clausura 2018, Martín Zúñiga ha dado de qué hablar por sus grandes golazos ante Zacatepec y se enfila junto con Oaxaca para llegar al máximo circuito del fútbol mexicano. Gracias. Gracias. Gracias.